Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Cuidado de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de modo tontaco, temporada tercera y bueno aquí está la chica kawaii saltando en la cama, como una buena niña, en las dos, en fin, como veis tiene ya una armadura nueva, en serio que está aquí lloviendo, no estamos en zona de pantano es que vaya tela Bueno más hierro, madre mía, así que hemos conseguido hierro en el capítulo anterior, pero un montonaco, voy a hacer una armadura también Ya me pongo a cura Así no funciona Y acá, algo así, pantaloncico Pantaloncico aquí Vale, a ver ¿Qué es en una pala, en una cosa de hierro? No, estoy bien como estoy, tengo una pala que me dio la turba A ver, ¿cuánto tardamos en terminar esta casa? Ay, 50 capítulos después, seguimos igual Voy a dejar aquí el hierro ¿Cuánto tardará el envidio sudenita en el interdemus? Voy a decir que yo también quiero Ah, no, sí Bueno, a ver, eh... El suelo de madera... Yo voy a ir por algún caso al ver a tu vídeo y se pondrá en el... Eh, madera de roble, ¿no? El suelo Sí ¿El hago... Eh... ¿Normal o queso el tronco? No, normal, normal, el tronco es demasiado Entonces cojo y hago... Madera normal Sí ¿Qué haces? ¡Hala! ¿Quieres que me ahogue? No, que no te ahogue He hecho que te caigas ¿Quieres que me ahogue? ¡Muere! No, 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 perdona Yo cuando te deseo el muero es cuando estás en Dark Souls ¡Jajaja! Y las imas son muy bien ¡Muere, muere, muere! Venga, lageeeeee Aquí ya puedo ir a caminar Estoy laggeada ahora Ah, yo no, yo ahora mismo... Yo ahora mismo voy bien ¡Ay! Mira cuánta... ¡Uy! Me caches en todo. ¡Yo no tengo ni pico! ¡No tengo ni pacha! ¡Ay! Ahí está. ¡Solucionate! ¡Yay! Venga, sí. ¡Me que pique 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 pique! Estamos empezando a construir la casita. ¡La casa! Bueno, capítulo anterior miramos. ¡Este lo construimos! ¡Lo tenemos todo! ¿Qué más quieres? Sí, sí. Y puede que en el próximo ya empecemos a hacer cosas interesantes más todavía. O puede que no. ¡Mentira! Puede que no. O puede que no hagamos nada. Nada. Puede que sigamos haciendo la casa todavía. Sí. Yo tengo eso. No me estoy aquí absolutamente nada. Yo tampoco. Porque ahora, busca cristal. Haz cristal. Busca arena. Haz cristal. comida. Haz una pizza. Sí. Hacer comida. Hacer comida. Hacer comida. Hacer comida. Hacer comida. Y ya verás que canutas las vamos a pasar. Jajaja. Las cosas aquí. Son perfectas. Sí. Y las cosas que vuelan por los aires. Es fantasma. A ver. Vamos aquí. Vale. Vamos ahí cerrando poquito a poquito. Oye, ahora sé que tengo un lagadillo. Sí. A veces pega tirones y a veces no pega nada. Es divina de la muerte. ¿Hacemos como la otra serie y hacemos un sótano donde vamos a meter ahí los encantamientos y todo ese rollo? Sí. Debajo de la casa. Pero eso ya lo veremos después. Ay, qué lagazo. ¿Y no te emociona nada? Yo no lo soy. No sé. A lo mejor se está utilizando algo del ordenador. No sé. Esa es tu culpa. Mi ordenador está todo actualizado y qué remedio. Ay, me quedé sin madera, wey. Mmm. A ver si lo tengo aquí. A ver. Toco derroble, tengo derroble. Jungla. Bueno, no queda mucho más. Derroble queda un montón, ¿no? No, me lo he comido todo. Uh. De momento eso no. Es que el suelo de la casa es muy grande. Que necesitamos una casa grande. Sí. Luego si tenemos visita, que se queden aquí la visita también, ¿no? O... A no ser que sea Jorge. O... O... O será... O será... O será... O será especial y será... Su casa party. El plan es que esté con nosotros. Luego si es cabezota, no es nuestra culpa. Pero como es espacial... Sí, es muy espacial. ¿Sabes que te has dejado aquí un mondongo que no has quitado? ¿Qué? Un mondongo aquí de tierra que no has quitado. ¿O lo quieres para algo? ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Lo ves aquí? No. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿El mondongo este? ¿Lo quieres para algo? No. No veo nada. Me he bobeado. ¿Qué? ¡Que para mí no es riste! O a mí sí. A mí sí. A mí no. Y eso es lo que pasa cuando el ordenador dice que no quiere... ...Fuerza López. Es que no puede ser. ¡Ay! ¿Por qué me equivoco y pongo las cosas mal? Ya no sé. Pa... Joder, no es otra vez, ay que no tengo hacha. Déjalo yo, ahora voy a quitarlo. Ya está. Bueno, nos quedan 64 toncos de roprecillo, y de manera de ropre, pues queda ahí unas cuantas cosas. Las camas por ahora van aquí. Ahí. ¿Qué quieres más? Pues, 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 no sé. Pues no, Fabe, eso está bien. Vamos aquí a sumergirnos. ¿Poloma J? ¿O que vayas a por Chonco de Abedul? A la excursión, excursión, excursión. O que cojas y te pongas a hacer una zona para el Botania, ¿por qué no? Porque yo he hecho la zona para los cultivos. ¡Ay, que me ahogo! ¿Por qué? Porque soy tonto. ¡No eres tonto! Sí, soy tonto, porque no salgo a respirar, porque no sé, no sé respirar. Porque no sabes darle a saltar. ¡Por eso! A ver, las zonas de Botania, yo creo que es mejor sacarlas fuera de casa, ¿no? Sí. Pues si acaso las explosiones. Pues si acaso. La edad de hielo. La edad de hierro. De hielo. ¿Hierro? Hielo. Hielo. O hierro. No sabes hablar. No, no se vea. A ver si qué voy a hacer. Me sacudió una cosa. ¡Ay, Dios mío! Ya estoy viendo desastre por aquí ya. Estoy ya en ello, que no tengo comida. Estoy ya viendo desastre. ¿No tienes comida? No. Mira, mira. Yo ya lo que tengo yo. Mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pan le he hecho yo encima? ¡Cáme pañecito! ¡Come! Tengo andado a recetas. Por ahora, aquí ponlo en bloques. Y el resto de miscelánea ponlo en el otro. ¿Aquí ver la madera también? Sí. No sé, el encantamiento es lo que ponen por aquí. El encantamiento de la cosa esta. Aquí, 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 allá. Alguiena de hueso. Esto, esto, esto. ¡Botania! Carne de zombi. ¡Botania! El manacero me lo llevo, que es de botania. Sí. La tierra aquí. Las hachas estas, pues por aquí mismo. No, 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 no. No, no, no. Oye, vamos, no, esto. No me rompen las semillas. no me lo ven la semilla que la semilla estampada botella también la 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 ma estoy haciendo cosas aquí la voodoo mira que tengo aquí ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué tiene? ¡Uy! ¡Eso es lo que yo creo que es! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yeeey! Necesitamos pétalos blancos ¡Puf! Pétalos para pétalos ¡Jajaja! Había que buscar ¡Ay! Había que buscar ¡Ay! Había que buscar ¡Ay! Había que buscar cositas Aquí La E En esta versión ¿Cómo se hacían a esto? Igualito Aquí no Tengo que irme aquí Nananananananana ¿Esto qué? ¿Tienes esto? No, esto no No quiero yo Entonces es al revés ¡Mua! ¡Una manzana! ¡Manzana bonita! ¡Yeeey! ¡Yupi! ¡Jaja! ¡Ooo! ¡Que bonito! ¿Que? ¡Que? ¿Que? ¿Que? ¿Por qué me he ido en busca de las flores? Flores blancas ¿Y te vas sin mí? ¿Me nudo lagazo? ¡Ya sé que te voy a ganar lagazo! ¿Quién estás en el fondo de botania? ¡No, esas son las de ATP! ¿Las de ATP te gustan? ¡No! ¡No me gustan! ¡Como que no! Si el capítulo anterior ya casi... Eras amigas de esas plantas Me estás pegando unos lagacillos ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Te vas sola? He encontrado unos mini endermans Eso no... Creo que no es bueno, ¿eh? No Me está pegando... ¡Así te salvas! ¡Así te salvas! ¿Esto cómo se hacía? ¡No, no, no! ¡Esto es prueba! Vale... Vale... ¿Qué va esto? ¿Qué va esto? Oye... Creo que es la lluvia, ¿eh? No estoy seguro de que estoy... ...bajando... ¡Ay! Creo que es pura lluvia... A ver... Tengo que crear... ...terubosu ese... ...el muñeco que... ...cuando llueve... ...deja de llover... ¡Coñi! ¡Bien! ¡No! ¡Vale! ¡Eso puede explotar! ¡Coñi! ¡Que te he visto como volabas! ¡Jajaja! 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 ¡Pero con Lach! ¡Pero con Lach, eh! ¡Jajaja! ¡Estoy bien con Lach! ¿No te sé que es mucho más allá? Que estoy viendo esqueleto... ...una prima mía... ...y creo que algo más... Encima del cofre te has dejado... ...tu... peto... ¡Aaah! ¡Yay! ¡Me lo voy a comer! ¡Ay! 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 Me he quedado solo... ...porque ha venido alguien... ...por aquí... ...y por aquí... ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ay! ¡Me he equivocado! A ver si vuelve... ...la chica kawaii... ...esto me hace caso... ...maga cómo está esto hoy, eh... ¡Madre mía! ¡Me ha robado! ¡Te ha robado! ¡Que yo te ha robado! ¡Colomitas! ¡Un... ¡Un... ...m... 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 ¡Sigue kawaii! ¡Necesitamos plátanos! ¡Ven aquí! ¡Qué! ¡Mira! ¡Ay qué bonito! ¡Vámonos a explorar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Sabes por qué tengo que decir... espérate, espérate? ¡No! ¡Porque quedan 46 segundos de capítulo! ¡Vale! ¡Para el siguiente capítulo! ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Espera! ¡Vale! ¡Tenemos ahí nuestras barcas! ¡Este es el embarcadero! A lo mejor... ...poner aquí también un poquito más de madera así... ...alargando esto un poquito... ...pues también queda un poquito mejor, ¿no? ¡Sí! ¡Pues de momento vamos a dejarlo así! Y... ¡Vaya tirones! ¡Que me está pegando hoy ahora mismo el ordenador! ¿A ti también te está pegando tirones? ¡Sí! ¡Pues hay que dejarlo ya! ¡Jejeje! ¡Pues nada! ¡El ordenador dice que ya no quiero! ¡No! ¡El ordenador dice ya! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Decime que ya está! ¡Ay! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! O sea, a ver... ¡No! También puede ser por culpa de alguien TNT. En fin, vamos a dejarlo por aquí. El siguiente capítulo continuaremos... ...Y... ¡Para a dos! Vale, vamos a dos... ...ay, a ver si puedo llegar. ¡Ay, ay! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Para a 3! ¡Que estoy llegando! ¡Aquí! ¡A dos mi! ¡Hala! ¡Yeeeeen! ¡Hala! ¡Pues nada! ¡Hasta aquí el capítulo de hoy! Espero que os haya gustado. ¿Os ha gustado? Ya sabéis, dadme un like, suscribiros y comentar... Y nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós! ¡Mátale! ¡Adiós! ¡Mátale!